¡Hola amigos! Nosotros somos De Vicio y esto es Bebo Descubre. Si hay algo que no sabe déjeme explicar, cuanto más le prohíba más le va a gustar. Y cámbienme esa cara de perro al pasar, me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso, es el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso no hay nada como estar contigo. Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal, me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Que es algo tan absurdo que no sepa ver, que ya no es una niña ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés. Mi paraíso es tu paraíso, es el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso no hay nada como estar contigo. Yo sé que usted es su papá, que no pensamos igual. Pero su hija ya entró en el paraíso ideal. Y cuéntale a tu mamá que ella se va a acostumbrar a verme más por aquí, tocar la puerta al entrar. Mi paraíso es tu paraíso, es el paraíso. Mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso. No hay nada como estar contigo, si usted no entiende mis formas. Sáltese un poco las normas, ni a mí ni a nadie le importa. Este es el paraíso, Andrés. Este es el paraíso, Andrés. Si no encuentra manera de respirar, no se muera. Su hija vuela en primera. Destino, paraíso, Andrés. Este es el paraíso, Andrés.